Hola, Eivor. Otro día oscuro nubla nuestra victoria. Obispo, Cuba. Muerto a manos de un britano. No imagino la vergüenza que sintió mi hermano en su hora final de no ser por esta paz. Yo lo maté. ¿Tú? Tras firmar la paz, Eivor asesinó a Seolbert e incriminó a Rodri para tener otra oportunidad de matarlo. ¿Y cómo sabes tú todo eso? Él mismo me lo dijo. Yo siempre quiero conocer la verdad, Eivor, pero esto resulta difícil de oír. ¿Murió con honor? Su deseo era morir a mis manos. Quería una muerte sangrienta y gloriosa. Y tú no se la negaste. Sin Eivor, al fin se impondrán la paz y la calma. Es una buena noticia. Me consolaré pensando que nos reuniremos de nuevo en el Valhalla. Hacha en mano. Para bien o para mal, vivió según sus propias normas. ¿Cuántos pueden decir eso? Jamás entendí sus motivos. A menudo me parecía extraño y sus actos me desconcertaban. Pero no todos los hombres nacen para ser comprendidos. Necesita una despedida adecuada. Prepararé una barca para su pira funeraria. Obispo, le que su marido murió a manos de un traidor y que Ibar ha pagado por ello. Lo haré en cuanto pueda. ¿Tenéis noticias del rey Seowulf? No puedo ni concebir su dolor. Está abatido, pero sigue trabajando por el futuro de este condado. Yo seré regidor. Así pues, Shropshire se declara vuestra amiga y aliada y lo seguirá siendo hasta el fin de mis días. Os lo agradezco, obispo. Dios esté contigo, Eivor, a donde quiera que vayas. Por ti, hermano. Que tu estancia en el Valhada sea gloriosa. Escaldo de los cantos de batalla. Eshuesada navega hacia la gloria y a mi ángel corte el tema. Viento y agua. Las doncellas guerreras baten sus alas y llevan al rey al salón de los caídos de Odín. Ibar ha muerto. Y Shropshire es un aliado. Debería hablar con Redmi. ¡Suscríbete al canal!